El envidioso te ha sofocao porque estoy alante y me estoy buscando Lo que pasa es que ando en la cao y con su mujer me vive celando El envidioso te ha sofocao porque estoy alante y me estoy buscando Lo que pasa es que ando en la cao y con su mujer me vive celando Aquí tengo el que sabe de esto, el molleto, tú sabes el profeto Repeto pa' que te respete porque yo respeto Si tu mujer te pasa se lo meto pa' que sepa que lo tengo con un chupitero Ay Juana, Juana, pélame la banana, si tú no me la pelas que me la pelas tu hermana Le voy a dar leche por la noche y la mañana y después que se la beba que se sabe con el palo Ay Juana, Juana, pélame la banana, si tú no me la pelas que me la pelas tu hermana Le voy a dar leche por la noche y la mañana y después que se la beba que se sabe con el palo El envidioso te ha sofocao porque estoy alante y me estoy buscando Lo que pasa es que ando en la cao y con su mujer me vive celando El envidioso te ha sofocao porque estoy alante y me estoy buscando Lo que pasa es que ando en la cao y con su mujer me vive celando La culpa no fue mía, la culpa fue de ella, si no te gusta el caso de arriba en una querella Rompa y te quíllate como botella, seguimos jangueando y matándola a ella Rompa y te quíllate, compa y te quíllate, que sepa que lo tengo con un chupitero No soy Juana, Juana, pélame la banana, si tú no me la pelas que me la pelas tu hermana Le voy a dar leche por la noche y la mañana y después que se la beba que se sabe con el palo Y dice El envidioso te ha sofocao porque estoy alante y me estoy buscando Lo que pasa es que ando en la cao y con su mujer me vive celando El envidioso te ha sofocao porque estoy alante y me estoy buscando Lo que pasa es que ando en la cao y con su mujer me vive celando ¿Y qué es lo que papá? Mr. Mangiao, Mr. Music, DJ Plano, controlando la zona El H2, MK3, el HC, pasillo de migración, que no se diga más El envidioso te ha sofocao porque estoy al lenti y me estoy buscando Lo que pasa es que ando alacaú y con su mujer me vive celandos El envidioso te ha sofocao porque estoy al lenti y me estoy buscando Lo que pasa es que ando alacaú y con su mujer me vive celandos Gracias por ver el video.